Buen día, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén mirando un nuevo video de Urban del Uruguay esta vez me encuentro completamente solo me encuentro en un lugar muy bueno en Avenida Instrucciones 1057, un museo totalmente gratuito, un poco abandonado, verdad? vamos a recorrer un poco, esta vez me encuentro completamente solo como pueden ver, completamente solo, miren completamente solo me encuentro en un lugar un museo medio abandonado, verdad? demasiado abandonado y está, el que quiera venir a visitarlo queda en Avenida Instrucciones no me puedo acordar bien porque a lo que vengo solo y Delfina es la que siempre se acuerda de todo pero el que quiere conocerlo queda en 1058 Avenida Instrucciones, 1058 vamos a recorrer un poco el lugar encontré un lugar espectacular para entrar pero no no traje lindernas, solo yo miren, vamos a recorrer un poquito más apretar atención ahora a lo que les voy a mostrar y díganme ustedes que opinan miren eh vamos a subir un poco a ver que podemos encontrarnos un poco más da un poco de miedo todo esto jaja y más estando solo, verdad? a ver si se puede ver se logra ver ahí se logra ver ahí vamos a ver si puedo prender el flash bueno, vamos a entrar a ver si puedo grabar algo te digo que me costó un poquito llegar acá no traje linterna no traje linterna y... tampoco sé si habrá alguien prestar atención ahí agrango un animal o algo o algo hola no hay nada, a ver si puedo prender la linterna a ver, a ver, a ver a ver a ver si ahora se ve no me deja prender la linterna bueno, voy a entrar un poquito más hola no puedo entrar porque no hay linterna gente hace un vapor ahí adentro bueno, vamos a recorrer un poco más a ver si podemos después entrar ahí vamos a hacer algunos otros otros escucho como que están cambiando atrás mía algunos otros videos a ver que podemos entrar pero no sé si ustedes escuchan tipo, lamento todos di aca dos di acá eh? ¿Qué era esto antes? Esto es como una caverna artificial Que se hizo acá Hace muchos años Cuando se instaló Máximo Santos Acá era presidente de la República En el siglo XIX Y él quería como tener un parque medio exótico Que imitara los parques europeos Y ciertos paisajes como por ejemplo Las cuevas ¿Se puede entrar? Sí, sí, claro Te estás iluminado Pasa que no traje linterna tampoco Ah, ¿qué tal es? Hago estas cosas Yo en lugares abandonaba estas cosas Y me dijeron para venir acá Pero no traje linterna Y no me quiere funcionar la linterna tampoco Ah, yo no tengo Porque tengo el celular todo roto Si no te limprabas No pasa nada, muchas gracias Bueno, ya Vamos a entrar Nos dio una... ¿Escuchan ese llanto? Ese lamento Señores Yo no sé Ustedes, pero yo te he recabado acá dentro ¿Ustedes están escuchando ese llanto? No sé de dónde salió Pero yo me voy a la mierda Solo no entro ni a palo Hasta la próxima entramos con el linterno Porque veo que la chica muy amable Nos dio un testimonio ahí Miren esto Bueno, se encuentra cerrado Pero miren Prestar atención acá Un mini castillito Está espectacular El lugar Prestar atención acá Allá hay otra entrada Miren eso Qué locura del lugar Nunca la había Escuchado No sé qué le está apareciendo a usted el video Pero si ustedes quieren Que venga Bueno, de noche no creo que podamos entrar Pero si ustedes quieren que Que entremos bien a ese lugar Y le gusta este lugar Que sigamos recorriendo Póngale mucho me gusta Ayúdenme a compartir la página por favor Estamos creciendo da poquito Pero cuesta bastante Y bueno Miren un poco más Pareciera tipo Un aljibe, ¿verdad? No sé si es una rata o un pájaro Pero se escucha en paso Vamos a ver qué hay acá La carroza Qué locura de lugar este Valió la pena haber venido Bueno, Delfi Lo que te estás perdiendo Prestar atención acá, gente Vamos a ver si podemos entrar Por el otro lado Vamos a empezar también a hacer Videos nocturnos también Le mando un saludo A Extremamente Paranormal Que pegamos muy buena amistad con él Él se dedica a hacer Videos paranormales en Uruguay Nada que ver A nosotros, ¿no? Pero, ta Yo le tengo mucho respeto a eso Presten atención ahí No se puede entrar Pues se está derrumbando todo Muy bien Miren allá No, no vamos a meter para No, no vamos a meter para allá Porque hay gente No sé si consumiendo o fumando Pero, ta Mientras que no nos digan nada Nosotros no decimos nada Todo con respeto Y bueno, gente Vamos a recorrer un poquito más Lástima que no pudimos entrar En esa parte que está abandonada La chica muy amable Me dio un poquito Del testimonio De lo que es El museo Así que, bueno Vamos a seguir recorriendo Un poquito más Espero que les esté gustando Allá hay tipo una huerta No, no, no Está cómodo Todo muy abandonado Pareciera, miren Ese florero O lo que sea Un vasito No sé qué es Pareciera que fuera Muy viejo Que hace rato Que está abandonado Acá Ay, qué tétrico Qué tétrico Esa cuerda Que acabo de ver ahí ¿Se imaginan esto de noche? Sí que debe estar turbio De noche Cómo de ver Y ya Vkea Ay, qué tétrico Sabía Eso robots En Lo que Co I V Lo ese grito salió adentro de la casa no sé si habrá un niño jugando se me mueve la máquina porque no sé trancarla tampoco no sé si todo lo hace delfina no sé si habrá un niño jugando o qué pero seguramente que haya alguien jugando porque no creo que tan clarito se escuchen esos ruidos la gente me mira diciendo este loco con quien está hablando y yo le digo gente estoy hablando con con los que están mirando mi video bueno vamos a recorrer creo que no me queda más para recorrer no puedo entrar a ese lugar porque está el muchacho ahí fumando vamos a entrar un poquito acá lo que sí estos coquitos son muy patinosos ah para los que quieren venir les recomiendo que se tomen la línea 2 lo dejan más cerca que el 174 miren un poco más acá y bueno gente con esto dejamos el video por hoy de Urban del Uruguay por mucho más suscríbanse a nuestro canal pongan muchos likes y bueno hasta la próxima acera nos vemos vamos vamos y bueno